Los siete cumbiameros dicen... ¡Yun, dos, tres! ¡Uy, uy! ¡Cale a las cumbias, marasun! ¡Uy! El día que me muera, que me guarde en mi sombra Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbiameros El día que me muera, que me guarde en mi sombra Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbiameros Se lete cumbiameros son, se lete cumbiameros son ¡Selante cumbiameros son! ¡We lo dejo de recuerdo a mis siete cumbiameros son! Se lete cumbiameros son, se lete cumbiameros son Se lete cumbiameros son ¡Claro, hombre! En especial, a la noche de marasun ¡Cale a las cumbias, marasun! Me sento contento con todos mis elementos Para que la bailen bien y se sientan muy contentos Me sento contento con todos mis elementos Para que la bailen bien y se sientan muy contentos Siete cumbian pero son, siete cumbian pero son Siete cumbian pero son Claro hombre Bien damas y caballeros Gracias gracias por su invitación Por nuestra parte ha sido todo Amigos de hoy mañana y siempre El Internacional Mar Azul Le da las gracias por habernos invitado hoy a esa bonita velada Vamos a dejarlos en buenas manos de nuestros amigos San Fernández El señor Domingo Valvivia y compañía En otro momento se verá con ustedes Gracias, gracias, mil gracias Con ustedes estuvo el Internacional Mar Azul El señor Ángel Ventura Ponemos un temita más para bailar y para gozar Dice El disgusto El disgusto de Mariela Dice Un, dos, tres Mariela Dice ¿Por qué no le tapé el pienso? El gato se lo comió Y el disgusto fue por eso Mariela se disgusto Porque no le tapé el pienso Si el gato se lo comió Y el disgusto fue por eso Y el gato se lo comió Y el disgusto fue por eso El gato se lo comió Y el disgusto fue por eso El gato se lo comió Y el disgusto fue por eso El gato se lo comió Y el disgusto fue por eso Oye Marielita ¿Dónde andas? Mariela te disgusto porque no le sabe el que El gato se lo comió Y el disgusto fue por eso Mariela te disgusto porque no le sabe el que El gato se lo comió Y el disgusto fue por eso Y el gato se lo comió Y el disgusto fue por eso El gato se lo comió Y el disgusto fue por eso, el gato se lo comió Y el disgusto fue por eso, el gato se lo comió Y el disgusto fue por eso Mariela se dijo, ¿por qué no le tapé el beso? Si el gato se lo comió y el disgusto fue por eso Mariela se dijo, ¿por qué no le tapé el beso? El gato se lo comió y el disgusto fue por eso Y el gato se lo comió Y el disgusto fue por eso El gato se lo comió Y el disgusto fue por eso Y el gato se lo comió Y el disgusto fue por eso Y el gato se lo comió Gracias, gracias Con ustedes